hola qué tal a todos bienvenido nuevamente a mi canal yo soy mónica y estás en creaciones moladas en el día de hoy vamos a realizar este lindo proyecto de la película cómo entrenar a tu dragón si te gustó la película este es un personaje que puedes hacer para tus peques para vender o regalar a cualquier persona no os quito más tiempo y comencemos con el vídeo ok para este personaje vamos a utilizar una bolita de por spam número 40 o número 4 40 milímetros o número 4 al cual vamos a medir por donde viene la línea la línea de fábrica por defecto vean vamos a medir la bolita y mide 13 centímetros aproximadamente en algunos países es un poquito más aquí yo encontré esta bolita de 40 milímetros y mide 13 centímetros quiero comentarte antes de que comencemos a hacer que no tengo moldes así que lo siento chicas pero no hice moldes la siguiente empieza a utilizar de por es será un huevito que mide también 13 centímetros vamos a medirlo verticalmente vale no por donde normalmente viene la línea de fábrica ok desde la línea de fábrica hacia adelante en la bolita de por spam vamos a hacer una línea horizontal y en la parte superior vamos a hacer dos círculos estos serán los ojitos del dragón entre ojo y ojo mide aproximadamente un centímetro y medio ok en la parte superior de los ojitos vamos a hacer como un pequeño círculo un poco más grande vamos a hacer así un dibujito más o menos como éste y vamos a cortar muy finito el corte chicas y sólo tiene que llegar hasta la mitad de lo que es la bolita de por espada hasta donde tenemos la línea de fábrica así vea es un trocito solamente y para la parte de los ojitos lo que vamos a utilizar es un bisturí que tiene la punta muy finita y vamos a ir marcando por donde dibujamos con la punta y cuando llegamos ya todo marcadito vamos a hacer presión para que salga ese trocito del ojo hacemos lo mismo con el otro lado ok como los ojitos están muy pequeños todavía voy a utilizar algo circular en mi caso la tapita de un rotulador y a continuación vamos a lijar vamos a hacer lo que sería la boca al cual yo voy a hacer una rayita un poco curva me pueden apreciar así dibujar en la boca y a continuación paso también el bisturí un poquito más abajo de lo que dibujé la línea y un poquito más arriba de lo mismo o sea vamos a no marcar solamente en la línea sino que hacer un pequeño corte un poco más arriba de ambos lados de la línea no sé si me entiendan y a continuación con la misma punta del bisturí vamos a sacar esos trocitos que hemos cortado y para suavizar todo el corte introduciremos la lima de uñas para lijar lo siguiente que vamos a hacer es a termoformar en este caso la parte de atrás yo la termo formé con otra bolita que tengo partida por la mitad y en la parte delantera lo que hacemos es calentar el foamy sujetar bien colocando mientras colocamos en la bolita estiramos muy bien hacia abajo y con nuestro rotulador vamos a marcar lo que es los ojos para que queden como como hundidos vale así de esta forma miren ahora hacemos presión con los dos si tienen dos iguales y si no pues nada con solo uno cortamos el exceso pero antes de cortar el exceso vamos a marcar lo que es la boca para que quede más definida en mi caso lo voy a hacer con la uña introduciéndolo un poco el foamy hacia adentro pero si tenéis alguna herramienta que lo podáis hacer mejor las mías que están en la parte de atrás y me olvidé de cogerlas vale ok para darle forma a los ojos yo voy a utilizar masa flexible o foamy moldeable que es lo mismo pero las que no tienen pueden utilizar perfectamente dos círculos o dos óvalos de color verde cortarlos darle calor y ponerlo en cada uno de sus ojos para que quede pegada la parte de la masa flexible en el agujerito he puesto silicona fría vale silicona líquida que le llaman en algunos países así de esa forma mientras va secando va pegada va a quedarse va a quedarse pegado también y no se va a salir mientras trabajamos ok ok como les comentaba yo no utilice moldes entonces yo de los mismos restos que termoformen las piezas lo que hago es hacer en esas mismas piezas las orejitas no sé si son orejas las que llevan la parte superior o cuernos o no sé vamos a cortar en esos mismos retazos que quedaron vale aquí están las dos piezas como pueden apreciar y también de los mismos retazos he hecho los cuernos que llevan la parte interior de las orejas más pequeñitos para ponerlos vale y también lo que hice con estos retazos las piezas de las que van de ambos lados de la cara un poco más abajo de las orejas le voy a llamar orejas porque no sé cómo no sé qué son si son cuernos grandes o son orejas vean las que van en esta parte vale vamos a ir midiendo conforme vayamos cortando para saber el tamaño que necesitamos una vez cortada estas piezas a continuación pegamos yo he pegado de esta forma primero pegue una orejita y luego pegue los cuernitos que van en el centro así de estos chiquiticos si vemos que están muy grandes los cortamos un poquito más vale ponemos una tira de silicona y pegamos traten de ser muy cuidadosas al poner la silicona para que no les queden pegotes en la parte de atrás aquí como veo que están muy largos o muy grandes corto un poquito vale por eso es mejor cortarlos un poquito más grande que cortarlos muy pequeñito porque en lo grande lo podemos cortar y quedan bien ya pequeños tocará hacer toda la pieza muy bien pegada la parte superior vamos a pegar los cachitos o pelitos no sé qué lleva a los lados no sé qué son cuernitos no sé qué son vamos a pegar uno en cada lado así mismo con muy poquita silicona para que no nos queden pegotes y nos quede todo manchado de la silicona a pero si tenéis silicona negra pues bien a continuación con pintura en color negra y un pintapuntos vamos a hacer lo que sería ya la decoración de los ojitos de los ojos para que vaya secando vale mientras nosotros vamos a hacer lo que sería ya el cuerpo con el huevito no se olviden número no sé qué número número 13 creo que medía me parece vamos a medir desde la línea de fábrica que traen vean recuerden que trae una línea de fábrica que cubre horizontalmente el huevito así vamos a hacer una marca me parece que es de un centímetro y medio de un centímetro no me acuerdo bien ahora lo pondré para que ustedes se den cuenta así de un centímetro y medio hacia arriba vale aquí hay un centímetro y medio y con nuestro cúter vamos a cortar todo eso vamos a afinar lo no vamos a hacer un corte literal no vamos a afinar lo cortando poco a poco para luego lijar esa zona esto hará que el cuerpo quede un poco menos gordito en la parte superior para que vaya pegado con la cabeza y le dé forma de cuerpo vamos a dejar muy muy bien todo eso si hacen a la novia o sea al personaje que es en blanco recuerden quitar todas las líneas que voy marcando porque el blanco el foamy blanco tiene a transparentar y a verse pues todos los detalles entonces en este negro pues no hay problema porque el foamy es negro no bien en la parte inferior que se me pasaba cortamos o sea la parte más gorda cortamos un trocito y vamos midiendo con la cabeza para saber si el cuerpo tiene el tamaño perfecto el que necesitamos como aquí yo veo que está muy grande aún corto otro trocito miren que son dos trocitos pequeñitos de corte y dejó la medida aproximadamente de un centímetro desde la línea de fábrica hacia abajo no voy a cortar más chicas porque luego ya van a ver lo que vamos a hacer para ocultar las arrugas vale donde cortamos y dejamos plano vamos a hacer un círculo al cual vamos a introducir nuestra pistola de silicón para hacer el agujerito que va va a ser donde vamos a poner el lápiz o el bolígrafo y ya una vez hecho todos estos pasos vamos a termoformar calentando nuestro foamy en nuestra base de planchado colocándolo rápidamente en la pieza y sujetando llevándolo hacia abajo y no soltarlo hasta que esté frío cortamos el exceso así como pueden apreciar si ven y como ven que nos quedan arruguitas taladán mi secreto es cortar esa parte de abajo para simular un poco más todas esas arrugas se me olvidó comentarles que yo en el cuerpo puse en la parte de abajo silicona fría antes de termoformar de esa manera queda pegado cuando termoformamos y podemos cortar sin problema la base arrugada la parte arrugadita bien en un trozo de foamy negro realicé un círculo el cual va a ser para tapar la parte plana vale los sujetos lo pongo ahí y marco bien donde está el agujerito que hice con la pistola de calor y con un saco bocado hago un circulito en el centro para poder yo saber dónde va el lápiz el agujerito saben entonces le quitamos un trocito circular ahí y lo siguiente que vamos a hacer es a darle un poquito de calor aunque aquí no se ve y luego ponemos silicona caliente para pegar vale ven que queda el agujerito justo donde está el otro agujero en el pores ok lo siguiente que vamos a hacer son los lo que serían los brazos no las patas serían en este caso las patitas delanteras como vamos a hacer esto pues vamos a coger un trozo de foamy negro y hacemos como dos gotas de agua un poco alargadas vale miren cómo queda vean así así nos tiene que quedar si vemos que la parte superior queda más ancha que la parte de abajo cortamos y así nos queda el paso siguiente será darle un poco de calor así con la plancha un poquito de calor y cuando ya está caliente lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestra mesa y apretar a los lados para que quede como abultadito para que no quede tan plano y hacemos el mismo paso con la otra pieza para lo que serían las patas traseras vamos a hacer dos medios círculos de esta forma y vamos a cortar y hacemos lo mismo que hicimos con las patas delanteras le damos calor pero aquí nos vamos a ayudar de un acocanador acocanador creo que ese o en mi caso pues un algo circular y pues yo utilicé un rotulador la punta para hacerlo lo que sería la cola es simplemente un triángulo ven no utilicé moldes tampoco yo lo dibujé con el punzón un triángulo al cual vamos a poner o vamos a pegar un trocito de alambre para que nuestro nuestra cola quede flexible vale voy a cortar un poquito de alambre porque está muy largo entonces este vamos a acordar un trocito y vamos a poner miren como voy a pegar pongo silicona caliente en uno de sus lados vean y rápidamente envuelvo pero sólo ese trocito sostengo bien los sujetos esa parte para que no se despegue y a continuación pongo silicona caliente en el otro extremo pero pero sin enrollar sólo pero encima de lo que había antes enrollado vale dejo como un conito al cual por ahí vamos a rellenar con puede ser con algodón siliconado o con guata o con algodón industrial o como le llamen ustedes yo es que aquí le yo le conozco como guata vamos a rellenar con un poquito de guata y dándonos de un palito de brocheta para poder introducir hasta el fondo vale la alambre nos va a dar esa flexibilidad que tendrá la cola para poder doblarla así de esta manera y la guata nos da el relleno para que no quede a la hora de doblar como aplastada para la parte de la aleta que tiene la cola voy a hacer una forma una gota un poco más pequeña que los brazos y le voy a ir cortando dependiendo pues las muescas o los cortes que tenga la colita vean de esta forma y así mismo voy a hacer utilizando el mismo molde como referencia en lo que he cortado voy a utilizarlo para cortar el tono en rojo es el momento de pegar las piezas al cuerpo vamos a poner un poquito de silicón y aprovechando estas piezas vamos a buscar las arrugas que nos puedan haber quedado en la parte del cuerpo para taparlas vale vamos a ir poniendo poco a poco silicona caliente y pegamos hacemos lo mismo con todas las piezas pero primero pegamos las patas traseras ok para tener referencia porque como van al lado de los lados y dejar un margen para que queden la parte de las patas en la parte de delante vale no sé si me entendieron vamos a pegar las patas traseras primero y luego pegamos las patas delanteras si ven de esta forma vamos a pegar así las patas delanteras tienen que ir un poquito más abajo que lo que sería el cuerpo pero un poquitito de nada vale cuando hagamos cuando hayamos cuando hayamos pegado las piezas del cuerpo vamos a pegar los puntitos o los cuernitos que tienen la parte de arriba como unos bultitos tienen la cabeza para hacer estos estos estas piezas yo hice circulitos con saca bocado y le di calor y para ayudarme a pegar estoy utilizando una pinza de cejas poniendo puntito por puntito muy pequeñitos con la silicona caliente y cojo cada circulito y lo pego recuerden ser muy meticulosas en esta parte que es la que se va a ver y no podemos disimularla si nos quedan pegotes así que hay que tener mucho cuidado para unir la cabeza con el cuerpo utilizado un palillo de dientes muy pequeño lo corto por la mitad o un poco menos la mitad lo coloco asegurándome de que no sale en la parte de lo que voy a pegar voy a poner el bolígrafo y clavo también o lo coloco lo introduzco en la parte superior de la cabeza bueno en la parte de la cabeza y nos va a quedar así vale pero todavía no lo vamos a pegar vamos a reservarlo hasta luego hasta más tarde ay dios bien para hacerle dibujitos de la cola vamos a hacer un puntito en blanco y utilizando el pincel el más finito que tenga vamos a simular lo que es una calavera vale aquí vamos a pegar ya lo que es la colita al cuerpo ponemos silicona caliente pero antes introducimos un punzón para aplanar un poco más la guata porque cuando lo pones así la guata no deja que pegue bien entonces vamos a tratar de presionar hacia abajo la guata que no quede tan tan lleno y la pegamos a mí se me habían olvidado de hacer las alas así que voy a cortar dos círculos con una troqueladora lo podéis hacer con un círculo normal utilizando cualquier tapita de esmalte o de lo que queráis o una etapa de coca-cola o de bebidas gaseosas no sé y lo que hago es cortar darle formas a las alas un poco sirve como circular el corte no no recto y hago lo mismo con la otra pieza las vamos a pegar las alas recuerden que no tengo moldes y vamos a pegar las alitas sacado la a cada lado y ahora sí ya pegamos la cabeza poniendo silicona caliente tratando de no poner mucha para que no salga por los lados sujetamos hasta que enfríe la silicona y quede bien pegado y ya pegamos ya a continuación lo que es la aleta en la colita tanto la negra como la roja como la así como la pintura todavía está fresca pues trato de cogerla por los por las puntitas por los bordes para que no no se mancha en la parte inferior como ya sabéis siempre yo pongo un circulito de infomi al cual he hecho un agujerito en el centro para que proteja esa parte cuando nuestros niños pues quieran cambiar su lápiz o su bolígrafo no se vaya a estropear aquí yo le quise dar un poco más de no sé un poco más de intensidad al color y lo que hago es poner un poquito de pintura en seco utilizando una esponjita dando toques aquí toques allá si ves que como mi caso me quedó muy lila pues lo digo que hice fue mojarme un poquito el dedo e ir quitando o con un algodón o con un poquito de algún trapito un poco húmedo y le te quiero comentar que yo para darle un poco más de brillo al proyecto lo que hice fue darle un poco de barniz pero en spray si no tenéis barniz en spray podéis darle también con una capa de pintaguñas transparente vale no quedará el mismo efecto pero bueno protegerá el proyecto de los usos y el abuso que están los niños porque ya saben que a veces en la mochila pues va a rozar mucho no con todos los materiales o los útiles escolares hacemos lo que es las carritas pintándole unos palitos solamente unas con un pincel muy finito y también hacemos dos circulitos en el centro de la calavera como pueden apreciar el proyecto es súper fácil aquí lo tengo ya con el spray el barniz spray que le puse está todavía húmedo porque fue ponerlo y seguir con el vídeo para que ustedes vean cómo nos quedó por eso ya casi no lo tomo porque tiene el barniz lo trato de muy por abajo y bien si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal me dejes un comentario me regales un like compartas el vídeo con todos tus amigos y no te olvides de actualizar las notificaciones dándole clic a la campanita te dejo como siempre besos a montones y muy 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 pero muy grandes como montaña dios los bendiga y nos vemos pronto adiós